Bien, segunda victoria de Racing en el torneo Liga Federal, con Mateo Macri, una de las figuras del Cháida. 10 puntos arriba, pero costó. Hasta lo último. Nada, se puso un partido duro. Palo a palo todo el partido y la zona nos complicó. Tuvimos un par de pérdidas en el traslado y se nos pusieron cerca, pero se abrió el aro y nada, pudimos sacar una deslaja y quedarnos con el juego. Sabían que era un rival de estas características, casi como Racing muy intenso. Que las corre todo. Sí, la verdad yo he compartido equipo con algunos jugadores y he enfrentado a muchos de ellos también. Y es un equipo duro, que corre la cancha, tiene muy buenos físicos también, tiene jugadores muy potentes. Y nada, antes de antemano era un partido muy duro y se viene el partido. En un momento de déficit de Racing me pareciste, esperaste con mucho éxito y también que sentaste de afuera. Fue un buen momento tuyo, que contribuyó a una muy buena otra vez. Y fue una ráfaga que se me abrió el aro y nada, la estiré. En el trono. ¿Cuál era la idea de Matías antes de dos partidos? ¿A qué es lo que te cuidamos? No, la idea era siempre la misma, correr la cancha y apuntar a otro juego interior. Y a partir de eso jugar mucha movilidad de balón. Al principio capaz que no lo pudimos lograr, pero al final del partido se vio que yendo a la pelota interior, con su interno más fuerte afuera.